El Instituto Fernando Guiñones es pionero en Andalucía en la implementación de medios telemáticos en el proceso de aprendizaje, constituyendo también la vanguardia de la incorporación de dispositivos digitales a dicho proceso de una forma inclusiva, sin depender de las variadas circunstancias económicas que se materialicen en cada familia a lo largo de los varios años que dura la educación secundaria de, como poco, un hijo o hija. Y es que este centro es el único centro educativo de Andalucía en el que el alumnado dispone, desde el curso 2016-2017, de una tableta digital personal proporcionada gratuitamente por el centro durante toda la ESO. Además, el profesorado ha incorporado a su horario de trabajo, desde hace dos años, sesiones de trabajo cooperativo para elaborar recursos digitales propios y para avanzar en materia de herramientas digitales de evaluación. Por eso, el Fernando Guiñones comparte su experiencia con otros centros públicos de la provincia, que han realizado visitas presenciales al Instituto Chiclanero dentro de un programa de mentoría, han recibido formación para sus claustros de manos de profesorado del centro o han sido, más recientemente, asesorados por videoconferencia, la última de ellas hace escasas semanas, con todos los directores y directoras de institutos públicos del puerto. El puerto Trebujena-San Fernando-Jerezo-Chipiona son localidades cuya escuela pública ya ha iniciado procesos de transformación digital asesorados por el Instituto Fernando Guiñones, pero la lista está ampliándose a un ritmo de vértigo, incluyendo ya a los centros de primaria de la misma chiclana. El modelo del Instituto Fernando Guiñones funciona y el cambio, desbrozado, en los últimos años, está sirviendo de guía en estos momentos inciertos para que la escuela pública continúe avanzando sin dejar atrás a sus miembros más vulnerables.